¿Qué tal a todos? Ya os vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar de la línea de swing, cómo mejorarlo enseguida con el uso, aprovechando las cestas y los palos de alineación. Entonces, línea de swing, cómo mejorarlo enseguida. Hoy he montado las dos cestas para mejorar una línea de swing excesivamente de fuera adentro. El típico primer ingrediente para el juego de slice que tiende a entrar excesivamente de fuera adentro en términos de trackman. Serían números negativos. La cabeza del palo está yendo excesivamente a la izquierda del objetivo en el momento de impacto. Pero a lo largo de los años he descubierto que a veces poniendo obstáculos en el camino es una manera muy efectiva para ayudar al alumno a cambiar la línea de swing enseguida. Y hoy os voy a explicar dos maneras de hacerlo fácilmente. Y en este primer caso he utilizado los dos cestas y dos palos de alineación. ¿Qué es lo que he hecho? Como he comentado al principio, vamos a usar este ejercicio para ayudar al típico juego de slice que viene demasiado de fuera adentro. Entonces, veréis que he colocado las dos cestas estratégicamente con los palos de alineación angulados para ayudarme a evitar, tengo que intentar volver a la bola evitando por debajo el palo de alineación que tengo a mi derecha. Y a la vez, veréis que tengo la otra cesta adelantada, quizás unos 10 centímetros respecto al centro de la cesta que tengo a mi derecha aquí. Entonces, la idea es hacer una subida que pase por debajo del palo de alineación que tengo a mi derecha y a la vez en la bajada también que pase por debajo de este palo de alineación a la derecha y que salga a la derecha del palo de alineación y las cestas que tengo a mi izquierda. Entonces, aquí poco a poco, poco a poco, el jugador se vuelve mucho más consciente de dónde está moviendo el palo en el espacio. Está aquí, evita el palo de alineación tanto en la subida como en la bajada y luego en el follow through también estoy haciendo que el palo salga a la derecha que evite esta cesta que tengo a mi izquierda. Y lo que hacemos es, primero, swings relativamente lentos como siempre, intentando ser más consciente de las sensaciones, ganando un poco más de control sobre el palo y después para aumentar un poco la velocidad para ver si somos capaces de repetir los movimientos. Primero sin bola y después lo que hago muchas veces, quito las cestas, estos balones grandes que también me gusta situar. Así, el jugador también tiene que evitar el balón, los dos balones y pasando en la carga de 7 a 1. Entonces, rápidamente el jugador gane un poco de conciencia de cómo mover el palo en el espacio para conseguir una línea de swing de dentro a afuera. Si fuera el contrario, un swing excesivamente de dentro a afuera y adentrada, ¿qué podemos hacer? Podemos conseguir el mismo cambio, pero colocándolas de otra manera. Entonces, el jugador de esta manera, tiene que evitar este balón, lo haré al revés, para que veáis, ¿vale? Coloco estratégicamente el balón y claro, tengo que hacer el swing al revés. Entonces, así estoy cruzando más mi pierna izquierda en la bajada, ¿vale? Y así empiezo a notar que ya no estoy entrando tan de dentro a afuera. Entonces, un poco en función de la tendencia, puedes modificar este ejercicio para cualquier línea de swing, excesivamente de dentro a afuera o excesivamente de fuera a adentro. Y, como he comentado, pues, experiencia con los alumnos es una manera muy efectiva, muy rápida de ayudarles a tener, por lo menos, mayor conciencia de cómo quieren mover el espacio, el palo en el espacio. Muy bien, espero que esto ayude. Hay ejercicios muy efectivos que uso todas las semanas y espero que os ayuden a cambiar un poco la línea de swing. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.